Las bolsas europeas han arrancado esta semana con descensos, una semana muy cargada y llena de referencias. El IBEX 35 cotiza a estas horas en mínimos de la jornada con recortes del 0,7% y en los 9.122 puntos. El selectivo se mantiene, sin embargo, relativamente cerca de esa resistencia clave que tiene en los 9.260 puntos. Vamos a ver lo que hace a lo largo de las próximas jornadas. De momento, este lunes se aleja de ese nivel. Les decimos que esta va a ser una semana llena de referencias porque va a haber muchos resultados empresariales y también otros temas muy relevantes. Para empezar, respecto a esos resultados, Bankia ha publicado hoy sus cuentas con una mejora de su beneficio neto en 2018 del 39,2% gracias a los extraordinarios hasta los 703 millones de euros. El mercado ha recibido de manera dispara estos resultados porque a primera hora Bankia caía alrededor de un 1% y en torno a media mañana se ha dado la vuelta. A estas horas la entidad está subiendo un 1,70% y se sitúa entre los valores que más suben dentro del IBEX 35. Otras muchas entidades financieras van a publicar resultados esta semana, prácticamente todas las del mercado español. Tenemos las cuentas de Santander el miércoles y el viernes tenemos los resultados de CaixaBank, de Sabadell y de BBVA. Además de los resultados empresariales, sin ninguna duda, las otras dos citas de la semana son el Brexit y la reunión de la Reserva Federal. En cuanto al Brexit, mañana Theresa May volverá a enfrentarse al Parlamento británico, presentará o volverá a enfrentar su plan B a la votación del Parlamento británico y todo parece indicar que de nuevo va a recibir un rechazo por parte del Parlamento y a partir de ahí de nuevo se abrirán un sinfín de posibilidades para esa salida de Reino Unido de la Unión Europea. Y luego el miércoles tendremos las conclusiones de esa reunión de tipos de la Reserva Federal, dicen los expertos, que va a ser una reunión no demasiado relevante, pero es verdad que hablará Powell y que en ese sentido siempre es interesante lo que tenga que decir. La idea que el presidente de la FED reafirmará la estrategia, ese cambio, ese giro en la Reserva Federal hacia una dinámica más tranquila en cuanto a las subidas en los tipos de interés. A estas horas los futuros estadounidenses se dejan un 0,45%. El gobierno estadounidense ya está abierto, por fin, pero cuidado porque Donald Trump ha dicho que la posibilidad de volver a cerrarlo es ciertamente real.